¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a seguir para adelante Misiones de la Unión Voy a ver si... Ahora que he dejado a Mats Gaugamon En el... En el este, en el... Coño, lo diré En la granja, joder A ver si me dan alguna misión Mats Gaugamon, pero no creo Nada Así que nada, vamos a hacer una de las quests principales O quests de la Unión, vaya Busca en el DJ Aria Veo a la sala, al salón de la Unión y habla con Raigo ¿Estás bien? Ojalá El sistema de comunicaciones de la ciudad no está totalmente restaurado, así que podría ser el porqué de que nosotros no podamos dar con la jefa. Pero no parece que ella permanezca fuera de contacto todo este tiempo. Esto nunca había sucedido antes. No te preocupes, sabe cuidarse ella misma. Lo más seguro es que esté bien. ¡Sayo, lo hiciste! Infmon, si oyes algo cerca de la jefa, por favor, házmelo saber de inmediato. Entendido, te lo haré saber. Estaré esperando. ¡Sayo, no encontramos nada cerca de la jefa! Ella ni siquiera ha contactado con su Navy Digimon. Estamos en un callejón sin salida. Así como una misión de la unión, una investigación de toda la diaria ha sido ordenada. Pero no hemos sido capaces de reunir nada de información. ¡Sayo, crees que puedes cooperar con otros tamers y encontrar dónde está la jefa! ¡Cuento contigo! Bueno, como sabéis, ahora, como ha desaparecido la jefa, ahora estos son los subjefes. O sea, los jefes. Pero como antes eran los segundos al mando, pues... ¡Oh, Sayo, justo a tiempo! ¿Has tomado la búsqueda de investigar todo el DGR ya, cierto? También tomamos la misión y acabamos de hablar con Spike. Parece que hay unos cuantos tamers que aún no han regresado a la ciudad. Definitivamente algo está pasando. El grupo de Pons es uno de esos que están desaparecidos. No hemos visto a la jefa Julia desde hace un tiempo. Me pregunto si la jefa también podría desaparecer. ¿Eh? ¿La jefa Julia ha desaparecido? Sayo, ¿cómo sabías tú eso? ¿Eres un VIP o algo así? Newton, ¿de qué estás hablando? Bien. Esta conversación es secreta. No podemos hablar aquí. ¿Eh? ¿Entonces dónde deberíamos hablar? No en mi sitio. Es un desastre. Yo no iría a tu lugar lleno de basura y cucarachas. Deja de bromear. Eso no es complicado. No sé, hay a veces que tienen diálogos súper random, tío. ¡Ey, Sayo! Vamos a ir a tu lugar. O sea, a mí... Sí. Vamos a invitar a Spike también. Creo que sería mejor dejar que el grupo de su jequillo lo sepa también. Vamos todos juntos y hablemos en el lugar de Sayo. O sea, en la casa, vaya. Así que aún no tenemos pistas sobre la jefa Julia. ¿Hay alguna pista en casa de la jefa? Nada. Ya veo. Vamos a conseguir el permiso del jefe. No podemos entrar sin la dirección de casa. Yeah. Incluso Raigo no puede buscar la casa de la jefa. La jefa Julia. Creo que es un poco triste, pero a la jefa no le he prestado mucha atención a Raigo. Jefa Julia y Raigo definitivamente no hacen buena pareja. Supongo que sí. Todos los hombres... Que sí, calla. De todas maneras, necesitamos encontrar un líder. Esto es lo cierto, pero ¿por dónde debemos empezar a buscar? Mira, lo tenéis delante. Soy yo, hombre. Sayo, ¿por qué no preguntas a Ko de Colmillo Luminoso? ¿Estás seguro de que es Colmillo Luminoso? ¿Y si es un espía? Él es muy fuerte. Sayo, tú dijiste que cuando Colmillo Luminoso actuaba de forma extraña, estaba actuando normalmente. Pudimos encontrar algo en la ciudad Zenith también. Solo estamos perdiendo el tiempo con esto. Entonces llega a ella, Sayo. Sayo, ¿por qué no contactáis con él y os encontréis en alguna parte para que pueda hablar? ¿Pero dónde? Se necesita un lugar en donde no tengamos interrupciones y estemos a salvo. Vamos a conseguir que venga aquí. Eso es ridículo. Aquí no. Él podría ser el enemigo, que sí. Pero probablemente no hay otro sitio donde se esté a salvo y donde no seamos interrumpidos por no hablar de que ya estamos aquí. Pero es peligroso. ¡Gracias! ¡Y si, sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Podría ser un auto delsez y mucho fuego tan maravilloso... De verdad no cuanto se inteligente van a seguir odiando de nuevo No te importes de nada, no te importe de nada. Claro, porque no puedo hacer nada de nada. ¿De verdad? No te importas de un poco. No te importes de nada. Pero no tienes nada. Tienes que encontrar un poco más de cantidad de personas. Pero, pero ojalá, nos vamos a hacer un poco más rápido. ¡Pipo! 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 Seguro. Dice... Voy a ir a hacer un plan. ¿Qué es lo que soy? ¡Pepo! No puedo hacer nada. No lo sé. No me acuerdo. Vamos a ir al glaciar, ¿no? Efectivamente. Vale, pero antes de nada vamos a ir a comprar objetos. Que nos van a hacer bastante falta. Por lo que me puedo imaginar, vaya. Eh, consumible será Hagurumon. Estoy seguro. Si. Uff, no, no, no. Estos te recuperan muy poco, tú. Vamos a otra... A otra zona. Tengo las manos heladas, tío. Aquí, al área sur oscura. Aquí no sé quién será el que vende consumibles, así que iremos uno por uno. Vale. Si, quiero comprar más. Vale. Eteemon es el que te vende lo de las islas. Artículos de la granja es Mega Kabuterimon. Big Mamemon es el de los ítems consumibles. Vale. Voy a comprar 600D. Algunos de 600S. Algunos de 600D. De Digimine también vendría siendo una buena idea comprar... Voy a comprar unos cuantos. Voy a comprar unos cuantos. Voy a comprar unos cuantos. DigiReviver Dual. Voy a comprar unos cuantos también. ¡Ahhh! Full Repaid. Bien, bien, bien. Voy a comprar 4 Full Repair. Los que puedo, vaya. Por si acaso, los Full Repair, acordaos que son los objetos chetos. Te recupera todo el HP, todo el MP y te recupera de todos los estados alterados. Así que sí, es un objeto bastante cheto. Mi objeto favorito. Bueno, el mío y el de muchos otros. Pues nada, Glaciar. Que nos vamos. Vamos a ir por aquí. Este es un objeto de la margena del PC. Vale, que nos vamos. ¿Ese es un objeto de la margena del PC? ¿Ese es un objeto de la margena del PC? Pues nada, que nos prende. Lo que os voy a comprar. Como sea, luego tienes que encontrar un objeto de la margena del PC. Vale. No crees que esté lluvia. Mejor que no haya llevado a que lo pudiera. Entonces mostraré la maestría. A ver si esto está malo si es un enemigo. Lo mismo debe powiedzieć. Donde es que el enemigo de un enemigo. No lo hará. Pero no lo hará. Incluso le haian. Oye. De ver si es un enemigo de un enemigo para que se salga. Pero no estás malo. No, no vamos a ver nada de la granja. Vamos a ir por acá. Fuldigimin dual. Bien. Mojiamon. Mojiamon. Y un Frigimon. No, no. No, no. Hacer este ataque es un poco estúpido, la verdad. Espada espiral. Eh, tu referencia a Demon Adventure. Y el más grande. Bueno, no hemos visto con el perocho para todas las armas. No, no! No hay demás voz de... Como las demás jugadoras. No. Eh, no hay otra forma como la que la de la 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 la. Hablas o que las cosas de laルクinidad. Tiene cojones que justo me salga la mierda de los insectos planta cuando no tengo al lilamon y cuando si la tengo no me salgan. ¿Sabes? Es muy gracioso. Aizmon, Angemon. Pozo triturador. Angemon le va a quitar lo suyo, eh. Hombre, fíjate como la ha dejado ya. No sé si para matarlo, pero la ha dejado, sé. Y luego viene el lilimon y te pone una bomba, ¿sabes? Te dispara una bomba, así. Porque sí, es un lilimon de planta, pero te dispara bombas. Claro que sí. Because yes. Vale, hay otro cofre. Es que esta área a mí siempre me ha parecido... Bueno, siempre. Siempre que he jugado, obviamente. Desde que llevo jugando, vaya. A este juego. Siempre me ha parecido enorme esta... Esta... Esta fase. Esta dungeon. Esta... Zona, vaya. La del glaciar. Me ha parecido siempre enorme. Una de las dos. ¡Vamos! Un placer, el mar, que deposits el que hará el colapso. Yo sé si puedo sacar un fuego. ¿Más que te taparás? ¿Hace mucho que me ayudara atitulando el tuyo? ¿Puedo llamar a ningún atrito? No, he entido. No, no... Si no, no... No, 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 no. Cualquier 골�a, ¿Te acertes? ¡Suscríbete! ¡Dem circulario! ¡Suscríbete! ¡Estúpame! ¡Suscríbete! ¡Aquí vas a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete! ¿Aquí es que? No. ¿Tiene que ir al dron? No es raro... No es raro pero que me vaya a entrar. ¿Está bien? No me gusta, ¿verdad? Esta bien. Añadte a mi, ¿verdad? Lo he hecho aquí. ¿Añadito? No soy así. Añadito, si no hay problema, puede ser un plan. ¿Es una uberta. ¿Quién? ¿¡Para ser?! ¡Para ser! ¡Para ser! ¡Para ser! ¿Listos son los sembranos? ¡No falta ser... ¡Maldito! ¡No importa! ¡Suscríbete! ¡No! Eseis... ¿Por qué el monstruo? El monstruo tiene un diario de la tierra... ... y también un monstruo. Hemos visto los немn vamos, esto casi porque hemos aumentado ellos. Tratado por con favor, a buenos friends. Lleη, tienes que ir a echar. Si no es lesen pero puedo venir, Lord. nuestras manos son Gombez que empieza a salvar tu enemiga, rile. Si esta no es nada, el HELLija se va a matar. Si ya lo haces esatan... De hecho va a salir. Cuando llegué ya vamos a enamorar Ligiana de гл�gl in... ilim cartoons que en derribara es la게요. LILAMON y por cada rato es de rocas espaciales y luego si metemon puede evolucionar alguien le dara la gana a Bancho Golemon o Banti o Leomon Le Golemon, bueno leomon igual no sé, no sé quian evolucionaran A Bancho Golemon o Banti o Golemon a Meta Letemon también puede evolucionar Aunque ya que estamos Pues prefiero Que evolucionara Bancho Golemón No Que por cierto Bancho Golemón No aparece en este juego Había no se había inventado Bancho Golemón Además de Bancho Leomón Existen Bancho Golemón Bancho Lilimon Cuando digo Bancho Es Bancho O Bantio O Tío Duro Vaya Pero Tío Duro Me suena como el puto culo Bancho Leomón Luego están Es el primero Bancho Leomón Es el primero que Descubrimos Con Data Squad Y con estos juegos Vaya Y luego Existen Bancho Golemón Que es la evolucion final De La evolucion mas poderosa O una de las mas poderosas De Godzumon Bancho Mamémon Que es la evolucion mas poderosa De Mamémon Creo que es incluso mas poderosa Que Primes O Primes Mamémon Creo eh Bancho Leomón Que creo que está A la par De De Fuerza Con Mira El Digo de la amistad Que creo que Bancho Leomón Está a la par De fuerza Con Rosemont Burst Modem Creo eh O sea Están igualadas De fuerza Bancho Bancho Mamémon Bancho Golemón Bancho Leomón Bancho Leomón Ah Me falta Bancho Stingmon Que la evolucion seria Wormon Stingmon G-Will Bancho Leomón G-Will Bancho Leomón El que sale en Digimon Masters Online La mosca verde grande Esa con una lanza Roja Esa Y eh Si voy por aquí Va por abajo ¿Verdad? Si Voy a intentar evitar El mar macro Porque no quiero ir Por el mar macro La verdad Eh Bueno eso Que Bancho Stingmon Es la evolucion Más fuerte De De ¿Cómo se llama? De Wormon ¿Verdad? ¿Verdad? ¿A que sobrevive? Ah no Que rato Vale pues ya podemos Escanar a Mujiamón No se para que Pero ya podemos Por si os interesa Vale Vaya Disparo de energía Oh Mira Pues se los ha cargado A los dos Crestemona Aprendió un nuevo ataque Y es Corte Caoso Joder Es que es Es que es malo De cojones El nombre ese Voy a quitar la cura primaveral Porque total Tampoco la he usado Todavía Así que Hombre pues Ya que estamos Vamos a por el cofre ¿No? Digo yo Bueno Hemos sacado algo bueno Por lo menos Hemos conseguido El Digo de la amistad Algo es algo ¿No? Espada espiral Y como aún no está muerto Pues mini bomba Con Lillamont Tampoco la de tiempo No Sin Tu No No Tampoco la de tiempo Cuarto Qu EDU La de tiempo La de tiempo Tampoco la de tiempo Y Es que Tampoco la de tiempo No Justo Tampoco la de tiempo ¿Puedo usar también el corte caoso ese de los cojones, pero... Soy Crestemona, así que... Hay que aprovechar. ¿Os habéis dado cuenta que al de la derecha le he dado los dos golpes críticos y al otro no? 500 bits. Pues venga, dámelo, es onda. No se olviden de Čudomon. Sin embargo, como ves, el de la derecha ya había visto que el de la derecha se le ha dado cuenta. Yo no sabía que el de la derecha crees que el de la derecha es la derecha, pero con la derecha, yo nos llamo el maldito. Mejor que el de la derecha es porque... ¡Vamos, que las derecha es que... Yo lo que voy a hacer con la derecha que me he dado cuenta de que el de la derecha es que el de la derecha era con el Performance y el de la derecha sale el de la derecha. Pues, ¿por que estoy haciendo el de la derecha? Es algo que me parece que es cuando a los pueblos. Si, el de la derecha es de la derecha. Corte caoso. Es lo mismo que el ataque especial de esta, de Crestemon, pero en vez de dar dos veces, da una. No sé. Eso es lo que creo. Lluvia lila. Uy. Ahí. Vamos a ir por aquí abajo. No sé. Es que no tengo ni puta idea por donde hay que ir, así que... Pues, doy vueltas. Ni a Raptor Dramon. Raptor Dramon en este juego no seguí la línea evolutiva de Dormon, creo. Digo, para que no os hagáis ilusiones y esas cosas. Bien. Confuso los dos. Bien. Disparo de energía. Joder. Ese Raptor Dramon sigue, digo, el hijo puta. O Reptile Dramon, vaya, como queráis llamarlo. Pues, lluvia lila, para vosotros. Alguno le daré. Ala, a la puta mierda. A ver. Bien, vale. A ver. Eh, se Averdramon, nuevo ataque, capa de viento. Pues, te lo puedes ahorrar, hijo. Sube la resistencia al viento en tres zonas con el poder de los vientos. Era así, más o menos, la descripción. Aquí tengo otra zona para volver para atrás. Y ya está. No hay nada más que hacer por aquí. Y me van a ganar en su putísima madre. ¿Sabes lo que te digo? Aunque igual puede ser por aquí, eh. Porque no... Había una misión en la que no te aparecía el jefe. Ibas a una zona con un teleport. Y luego te apare... Eh, había como una escena. Y ahí te aparecía. Creo recordar. Por otra parte. Es gracioso que esté Aisdebimon y Hiogamon. ¿Sabéis? Debimon y Ogremon. Es gracioso que estén. Los dos juntitos ahí. Lluvia lila. Pues yo creía que Lillamon iba a ser más inútil. Pero... Por lo pronto no está siendo nada mal. Hombre. Prefiero, obviamente, a... A Machado Gamon, ¿sabes? Pero... ¿A quién dije que... ¿Con quién dije que tenía que conseguir a...? ¿A quién necesitaba para conseguir a Rosemón Burst Mode? Que lo dije, creo. Pues no. Esta no es una de las zonas esas que os he dicho. Vamos a ir y vamos a volver a entrar. Así no tengo que volver a... A dar una puta vuelta entera. Por favor, es que... A ver, creo que no hacía falta ir por el macro, sí. O sea, por el océano macro o como sea. Vale, hemos ido antes por arriba. Vamos a ir por aquí abajo. Gold Blade. O sea, espada dorada. Oh, esas bajadas de FPS. Ya estaban tardando en aparecer, tío. Ya estaban tardando. En el anterior vídeo lo he grabado sin ningún problema. Ya estaba... Adivinad por qué me han bajado los FPS. Exactamente. Por el antivirus. Llevo todo el puto día. Y no es que esté prefijado a una hora. A tal hora... Eh... Se pone el antivirus. No, no, no. O sea, se actualiza el antivirus. No, no. Se actualiza cuando le da la puta gana. Hasta todo el puto día. Desde las... Once o así que me he levantado... Que me he puesto... No me he levantado. Me he puesto, bueno, ahora a las once o así. Hasta ahora que son las diecisiete cincuenta y seis de la tarde. Ha estado encendido el puto ordenador. Ni una puto actualización. Me pongo... Estoy grabando actualización. Hemos venido por allá, ¿verdad? Sí. He abierto los cofres. Uy, perdón. Lo siento. Mojiamon. Frigimon. Bueno, mira. Pues lo menos ya tenemos... A Mojiamon. Escaneado. Lanza lunática. Porque es de la luna y está loca. Ah, ah, ah. Es este manísimo... Como él solo. En serio, te quedas vivo, hijo de la gran puta. Disparo de energía. Pa' ti. Que lo comes con patatas. Uno pa' ti y el otro pa' ti. Uno pa' ti. Uy, casi, eh. Casi, casi. Tú sí mueres. Tú sí. No hay que descansar xD Si el de su mano está solamente así... Vamos a buscar la mano a esta parte de esta parte. Y así helped seguramente que estos 3 equipos se ponen cerca de 1.5mm. ¿Como va a pasar? Bueno, pues no se lo que se ha asombrado. Bueno, vamos a encontrar los dos equipos. Pues, es que hay que dejar de ser o no? ¿Adelar? Vale. Tampoco la responsabilidad. No, 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 no lo que se es. Debemos seguir hasta aquí. No, es que no se ha asombrado que es lo que quede. No Iba ya, al menos que puede ir a seguir de aquí. Ya no. No, no es nada lo que se ha asombrado. No, no, no. He visto un cofre y no. No suele haber cofres donde los enemigos. Estos dos por lo menos están muertos. Vale, eliminados. Gracias. Debería estar muerto ahora. Pues no, no está muerto. Mano Celestial. Del destino. Tú tócate tu mierda. O igual en Japón es Celestial. Vete tú a saber. No lo sé. Coño, por fin. Ya era hora de que te murieras, hijo de la gran puta. Se nota el amor que profeso hacia él. Vale, pues por aquí tampoco es. ¿Por dónde cojones es, tío? A ver, venga, entrena. Cállate y entrena ya. Coño. Luego para que te salga mal el entrenamiento, hijo de puta. Ah, bueno. Gracias, joder. Bueno, pues por aquí. Ice de Vimon. Hyogamon. Mammothmon. Pues a vosotros dos. Sí, total. No, 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 no. No, he abierto la pestañita y no lo veis vosotros porque no está grabando esa parte de la pantalla. Pero he abierto la pestañita y no. No está grabando. O sea, no está... He actualizando. Vamos, ya lo que me faltaba. Pero creo recordar que con el Demon World Down no nos pasaba esto, ¿verdad? Creo recordar que no, vaya. Ahora, venga, otro camino sin salida. ¡Garurumon! Aunque vamos a tener que ir para abajo. Ya verás. No pasa nada. Misil normal en toda la boca. Bueno. Más o menos. ¡Garurumon! Vamos a hacer esto más que nada para... Mira, le va a venir bien porque como ese va a ser Saint Grimmon Burst Mode... Pues... Me viene bien para ser Saint Grimmon, vaya. Ice Devilmon. Ice Pesadomon. Que no puedo dar ni cinco putos pasos sin que me salga un bicho, tío. Anda la puta mierda ya. Por aquí no hay nada. Voy a tener que ir por abajo, eh. Sí. Porque ahora voy a entrar en la zona en la que... Me he ido yo. ¿Qué pasa? No hay nada. Ajá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ливada. Gracias. 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 Es que me lo huelo ya cuando me van a salir los Digimons. Soy mágico, tío. Un campeón no te deja escapar. Tres megacampeones te dejan escapar. No sé, Bandai. Igual el próximo juego de Digimon lo tendréis que hacer mejor. Bueno, de hecho lo habéis hecho bastante mejor. Es el Ciber Slug. Bueno, no, después de este vino el Redigitize. Redigitize. Luego el Redigitize the Code. Y luego el Adventure de la PSP. Basado en la serie de televisión. Y luego ya sí que sí fue el Ciber Slug y el de ahora, el de Next Order. Vaya. ¡Aquí, por fin! ¡Oye, tú! ¡Déjales ir! ¿Dejarlos ir? ¿Estás seguro de eso? En este momento no es posible. Mira, bajadas de FPS. Ay, ay, como me gustan, como me gustan. Por la mañana. Entonces supongo que la única opción es pelear. Tonto, insolente. ¿Crees que puedes soportarlo? Y ahora evoluciona, creo. Ah, no. Esto es un ataque que mejoré con la Digi Enteleia que robé de Digimon. Nadie podría resistir mi Crono DSR. ¿Qué no? Espérate que te voy a dar una pedaza paliza. Hijo de la gran puta. Tú eres la cría que se me enfrentó en Bahía Límite. ¿Quieres ser como ellos? Toma esto. Crono DSR. Pues sí, sí que había que bajar al macro. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Contemplad, Yggdrasil. Te mostraré el poder de Nihimir. Con este ataque reescribiré el mundo digital entero. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Los cojones! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene ningún efecto en ti? Porque soy la prota. Principalmente. Poca energía. La única debilidad del Crono DSR y no lo pudo remediar. No importa. No hay prisa. Ahora que el Crono Virus ha despertado no tiene sentido lidiar con vosotros. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias, Sayu. Estuvo cerca. La jefa Julia y los otros están bien. El virus solo me afectó por un tiempo, así que pude recobrar la razón rápido, pero... Ya verás. ¡Ja, ja, ja! 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 Y nos enfrentamos a nuestro jefe, Chaos Galantmon. Y no tengo nada que sea fuerte contra él. ¡Qué bien! ¡Mierda! Me tenia que haber hecho lo del hielo, tú. 49, loquito. ¡Vaya puta mierda! Bueno, eso ya es otra cosa. Impulso místico. ¡Nada! ¡No hayan pocadero! ¡Bienvenido de Mun kab! ¡Y si, si, si! ¡Aaah! ¡La gran puta! ¡Me van a poder hacer esto! ¡¿Has visto ya?! ¡No hayan pocadero! ¡Has visto ya ha sido poquito de que hayan pocadero! ¡Ya! ¡No hayan pocadero! ¡No hayan pocadero! Y no hayan pocadero, es que la gente no lo siente como a más sintuar! Pues nada, este ataque que le quita más. O sea que en teoría tiene más potencia, vaya. Corte relámpago, tío. Tampoco tengo aquí ataques muy poderosos. Bueno, a Lilamon le he quitado bastante antes, eh. Lluvia lila. Es un desperdicio lo que voy a hacer, pero bueno. Es que me apetecía utilizarlo, más que nada. Lo he utilizado por eso, porque me apetecía. Joder, esas bajadas de FPS, tío. Es que yo quiero más. Quiero más bajadas. ¿Por qué no bajas a cero FPS ya y te pego una hostia? A ver si ya dejas de tocarme los cojones. Hijo de puta. Bueno, está a la mitad de la vida, pero... Esto es el aperitivo, por así decirlo. Creo, eh. Un poco de lluvia lila para ti. Corte, bueno, sí. Es para expirar, joder. Ponad los putos nombres bien, coño. Es que si tuviese algún ataque doble de estos. O sea, que atacan más de una vez. Con Andromon o con quien sea. Con quien fuese, vaya. Mejor, pero no es el caso. Contador oscuro. ¡Qué hijo de la gran puta! Da igual, tengo que atacarle de todas formas, así que... Reverse. Bueno, tampoco... ¿Qué cojones? Es que no sé para qué miro más ataques con... Con el Crestemon. El Xmon le iba a volver a llamar. Bien, bien, bien. Esos críticos, bien. Impulso místico. Ahora, venga. Envenenaos. No, que sí, joder. No hay tu licencia. Venga, es una planta justo que nos ha quedado yo. No tienes que mirarlo. Pero... Venga, quiero que estudiarlo. Seguí de familia. Venga, no görüşe. Muy 75 $... Y ya estás en urteja. ¿Veis? Adiós. ¿Quién? Ya estabas hecho ya, Tadrón. ¡Muérete, jodio! ¡Anda la mierda ya! Esos críticos de Andromon que parece Yasuo. ¡Madre mía! ¡Uf! Estoy... Mi cabeza que sí. ¡Caos Galantmon! ¡Vuelve en ti! ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? ¡Caos Galantmon! ¡Fuiste infectado por un virus! ¿Virus? Entonces yo... Sí, ahora te va a preocupar por ella. No te jode. Vale, entonces aquí no nos enfrentamos. Es verdad que la forma mejorada a Caos Galantmon Core nos enfrentamos en Demon Gold Down. Así que aquí nos enfrentaremos, pues... a Ofanimon Core. ¿Os acordáis que en el anterior nos enfrentamos a Ofanimon y a Caos Galantmon Core? En este es... A Caos Galantmon y a Ofanimon Core. O core, como queráis llamarlo. ¿No? 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 ¡Suscríbete! 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 Déjame perder la Antonieta. En miналvada solo esta travésрыjada. ¿ Cathedral 0 María? ¿Así? ¿Qué opinión? Es que tampoco quiero usar... Podría usar un gate disc, pero no lo voy a usar teniendo el teleport ahí, tío. A que me sale otro antes de que llegue. Joder, qué raro, eh. Si me han dejado dar más de ocho pasos sin que me aparezca ningún toca-pelotas. Bueno, vamos a hablar con... Con esto es para terminar la misión y guardamos. Guardamos la partida. Bueno, no, guardamos la partida. Eso fuera de cámaras. Cuando me asegure que el vídeo está bien. Eh, termino vídeo y guardo la partida. Y acabamos. Parece que Ponchi y los demás estarán bien. Hemos vuelto a examinar a todos los que fueron atacados por el enemigo, así que mejor esperemos los resultados. Una vacuna fue creada de los virus que fueron extraídos de los Digimon, de Ponch y los demás. Y fuimos capaces de restaurar el área oscura N de la zona de acceso. Ahora todas las áreas de la ciudad nadir han sido restauradas. ¿Cómo te preocupa Ciudad Zenit? Sí, no puedo creer que los otros colmillos luminosos estaban actuando extraño por culpa de un virus. Pulsa, Komachi... Sí, al igual que yo, o fueron infectados cuando la ciudad fue atacada o cuando fueron atacados en la Vigliaria. Julia, ¿cuál es el problema? No sería buena idea que Cor regrese a Ciudad Zenit. No, pero tengo que salvarlos a todos. Es demasiado peligroso que vuelvas solo. Una vez que el puente central sea restaurado, te ayudaremos. Por favor, espera hasta entonces. Creo que es sensato asumir que los Tamers de Colmillo Luminoso están siendo controlados por el enemigo ahora. ¿Cómo te preocupes por qué se que se han descubierto? No. ¿Puedes cuidarte de todo hasta que derrotemos al enemigo? Y es cuando dice, no. Por favor. En el lugar de las que le dicen, no. Solo hay que ir a la zona de control. He oído en Santiago, pero eso no creo que la ciudad se puede hacer más. Lo que pasa es que no hay que hacer. No puede hacer, pues eso no lo mejor ha pasado. No hay que tener una zona de control. No hay que tener que tener en cuenta con el territorio en esta área. ¡Suscríbete al canal! Y guardamos, o sea, y cortamos vídeo. 45% de misiones completadas ya, ¿eh? God Blade, wow. Estaría bien si no me lo hubiese encontrado ya en el puñetero mapa. ¡Gracias! Obviamente, los gatitos síntomas nos están que precisan... ¡se hacía un swift movimiento! ¡Hasta más que少os masturbadores! Que era en la esposa del puente de los abuelos. ¿Verdad? Es verdad. Me parece que la respuesta es no. Ah, bueno, sí. Este, este, este es un gran botón. Vamos a ver si alguien más. Alguien tiene que evolucionar. Si, me parece que la respuesta es no. Ah, bueno, si. Este es un gran botón. Este es un gran botón. Osea, este es un gran botón. Este es un gran botón. No, 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 no. Diatrimon Degenerado Ya esta Toma por culo ya Paso del Sinduramund de los cojones Eh no, Hawkmon De momento vamos a poner a Hawkmon ahi Hawkmon es el El típico que sirve para rellenar los huecos Para nada mas sirve Tu Kukugamon podras evolucionar ya, no? No voy a fingir hablar de nadie. Y ya voy... ¡Kokugamon! Hice la arriba para que se casara el inundación. ¿¡¡¡Sandervalmon!? Salud, sí, yo no toco. ¿¡¡Sandervalmon!? ¿Por qué? Porque es una bola, tío. Y evolucionaba a otra bola. Por nada más. Aquí dudo que pueda alguien evolucionar. Max, no. Este necesita amistad para... GeoGreymon. Pues nada, ya te compraré algo de amistad, tío. A no ser que... No, no. Pues ya te lo compraré. Ya lo pondré, si acaso. A ver, aquí Gomamon sí que necesitaba amistad. Ya que estoy, pues le subo la amistad. Ya que estoy, pues le subo la amistad. Ya que estoy, pues le subo la amistad. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Ahora no? No, no, no. No, no, no. Aquí alguien necesitaba amistad. Para evolucionar. Creo que no. No, así que de aquí me voy a pillar el... Llavero. Lo voy a quitar. No, no. Y lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a poner aquí. Llavero Se lo damos a Gumon El llavero sirve para aumentar la amistad Que muchos me estáis preguntando ¿Cómo se aumenta la amistad? Bueno, pues llevándolo en el equipo No hace falta que pelee O Con el llavero O Kei-Chain O Kei-Chain O algo así se llama En inglés Así que nada, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos, suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros vídeos y nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Seguidnos en nuestras redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Sed felices Sed felices